José Ignacio de Mendiguren es Secretario General de la Unión Industrial Argentina, fue Presidente de la Unión Industrial Argentina, veremos si lo se veá próximamente, se lo vamos a preguntar. Fue el primer Ministro de Producción Nacional durante el buen gobierno que fue a título personal, lo dio esto de Eduardo Dualde. Gracias por venir, Vasco I. Buenas tardes. Gracias por invitarme. ¿Y vas a ir, como viniste acá, al Congreso el domingo? Por supuesto, con muchas expectativas. O sea, se espera un discurso que aparentemente lo que está trascendiendo es que va a haber novedades, va a haber anuncios que tengan que ver con poder levantar el nivel de actividad, que es mi obsesión como industrial. Así que sí, aparte es el último año de gestión de una presidenta, después de dos periodos de gobierno. Y además, insisto, por lo que se está escuchando, vamos en esa dirección de poder anunciar cosas que nos permitan una transición ordenada y sobre todo, para mí, retomando crecimiento, bueno, voy con muchas expectativas. ¿Habrá una respuesta política a este 1M? No lo sé, no es mi especialidad. Yo espero que ojalá, porque hubo muchas cosas, todos lo habrán escuchado, yo no quiero hacerme eco de ellas, que no nos iban a dejar entrar, que las gradas nos iban a agredir, que había calles liberadas. Bueno, hablamos con el presidente de la Cámara, con Julián Domínguez, dijo que esto no va a ser así. Así que bueno, eso lo descarto, confío de que, aparte creo que no le conviene tampoco al gobierno, al contrario, si hay anuncios para hacer. La gente quiere que le hablemos de cómo vamos a recuperar un sendero de crecimiento este año, no que le sigamos hablando todos los días de los problemas que individualmente existen, pero que a veces se exacerban. Y hablando de anuncios, los acuerdos con China, ¿qué opinión merece de su parte? Los acuerdos con China. A mí me pasa algo tremendo con eso, que es que en las discusiones entre los empresarios, los industriales y el resto del mundo, yo trato de ponerme con el resto del mundo, pero con el caso de China, infelizmente a mí me cierra la explicación que dan ustedes de la unión industrial. A ver, yo apelo a ese sentido común, ya he dicho yo quiero politizar, nada que ver. Ahora, primero para que vos entiendas, ¿creo que hay que negociar con China? No me cabe ninguna duda, hasta el punto que cuando fui ministro de la producción, en un momento gravísimo de la Argentina, todas las variables desordenadas, nos querían llevar a la dolarización de la economía, a la banca offshore, 18 monedas circulaban, habíamos decretado el peor default de la historia, de la humanidad, después de 5 presidentes en 10 días, etcétera, etcétera. En ese marco viajé a China como ministro. ¿Con quién de la mano? Con mi par brasileño, Sergio Amaral, ministro de Desarrollo de Brasil, de Fernando Enrique Cardoso, y con los empresarios argentinos y brasileños. ¿Por qué? Porque es clave esa negociación. ¿Y por qué es clave? Porque nadie duda que en el siglo XXI el eje de crecimiento viene por el eje Asia-Pacífico. Allá en dos países tienen el 40% de la población del mundo, están creciendo al 7-8%. Ahora, ¿qué es lo importante? Que ese crecimiento no se puede sostener, porque tiene dos debilidades estructurales, la minería y la agroindustria. China tiene el 10% del territorio cultivable. Siempre digo, se comen la piedra o algo van a tener que hacer. Conclusión, son dos debilidades estructurales que precisamente la complementariedad de la región nuestra. Por tanto, hay que ir a negociar desde una actitud de fortaleza. Algún ministro dijo, ahora, también somos complementarios. Iván, también fuimos complementarios de Inglaterra en el siglo XIX. Ahora, no quiero que volvamos a esa complementariedad donde nosotros con el tren no teníamos ni los saladeros nuestros, ni los frigoríficos nuestros, el ferrocarril. El terraplén hicimos acá, trajimos hasta los bulones, los guarda. Entonces, yo creo, y además había un millón de argentinos en aquella época. Entonces, lo que creo, esta es mi diferencia, hay que negociar con fortaleza. Y para mí hay que negociar desde la región. La cumbre que yo organicé con las dos presidentas, con Dilma y con Cristina, un capítulo se llamaba, no ceder al canto de sirenas. Que era esto, como nos puede hacer falta plata y China tiene capitales, entreguemos el desarrollo. Y el otro que planteaba también era decir, China puede ser para nosotros, o el sudeste asiático, una palanca importante al desarrollo o el portón a la primarización de la economía. Cuando vos analizás hoy el comercio bilateral, bueno, tenemos un déficit de, en los últimos cuatro años, 20 mil millones de dólares, pero eso no es lo importante. Lo importante es la calidad del intercambio. El 90% de lo que le exportamos es poroto de soja y derivados. Y el 90% de lo que importamos es productos manufacturados, trabajo chino. ¿Por qué? Porque China te quiere comprar lo que necesita. No quiere ni que le des el aceite, porque eso lo quiere agregar eso. Te quiere comprar lo que no tiene, que no tiene agua y tierra. ¿Qué es el poroto de soja? Agua y tierra. ¿Sabés dónde va la mayoría de lo que le mandamos? Alimentar cerdos y pollos. Yo digo, por lo menos, no podemos hacer los pollos acá y los cerdos y le mandamos la carne. Bueno, entonces, esto es lo que yo planteo. Pero usted no tiene una autocrítica, Vasco. Los empresarios, digamos, porque los empresarios salen a discutir con el kirchnerismo o con el gobierno de turno, digamos, no con el kirchnerismo. Nos saquemos la coyuntura cuando ven su terreno o ven su lugar que está en peligro por los que vienen de afuera. Pero cuando están acá, no invierten, fugan. No digo ustedes, sino vos, pero digo, ha habido causas y casos. Este es un viejo tema del neoliberalismo que para justificar la apertura irrestricta, la convertibilidad, la tablita de Martínez, dijo, dijo, los de acá son unos ineficientes y vamos a la patria agropastoría. Es un viejo discurso que no lo comparto. Y vamos al tema concreto. Yo creo que con China, como le dimos la adjudicación directa, las turbinas las van a traer ellos. Todo el valor agregado, para mí, no me cabe duda, lo va a traer China. Pero usted quiere mostrar un ejemplo. Hay un empresario, una empresa argentina de tecnología. Hace cinco años se licitaron en Malasia ocho turbinas hidroeléctricas. Le citó China, Francia, Alstom y Argentina. Ganó Argentina, segundo Francia. Y China no calificó, ni por calidad, ni por precio. Y hoy están funcionando esas turbinas. Esta misma empresa nacional, que a mí me hace un orgullo y está con dificultades internamente, hoy en Venezuela hay unas calderas, Carvel se llaman, la más grande del mundo, se está haciendo en Venezuela. Venezuela, no el Reino Unido. ¿Quién la está haciendo? ¿Quién ganó la licitación? La Argentina. ¿Y sabés quién la financia? La Corporación Andina de Fomento. Entonces, hoy yo te digo Nueva York. Todo el sistema hidráulico de Nueva York, nuevo de la ciudad, tiene más de 200 válvulas de una tecnología espectacular. No se hizo en Mendoza. Entonces, para mí, el futuro, yo no hablo a título individual, los empresarios argentinos, cuando le dan la oportunidad, lo hacen o no. Ahora, si tenemos un proyecto de esto, fomentemos eso, no subsidiemos al chino. Perdón. No, digo, está bueno que, como diputado del Frente Renovador, también que cuente, ¿no?, las cosas que se producen en Argentina. Digo, está bueno saberlo. Digo, ¿la estructura productiva argentina se modifica en algo con usted o no con esto? Con este, no, al contrario. Yo creo que esto la profundiza, porque, por ejemplo, pero primero, pues, hay que saber qué visión tengo yo, porque no se puede discutir un acuerdo de esta magnitud sin ponerla en el contexto estratégico del país. Para mí, Argentina debería crecer, lo dijo Néstor, a través de Brasil y como palanca de desarrollo en la región, el UNASUR. Entonces, ¿yo qué veo? Fíjese lo que pasó en África. No quiero comparar, porque es un tema. África, de acuerdo a los productos, buen precio de los productos, estaba teniendo una industria incipiente, muy primaria, pero la estaba teniendo. Cuando empezó a negociar con China, ¿China qué hizo? Se le llevó los recursos y lo inundó de productos manufactureros. Se abortó ese proceso de pequeño crecimiento. Argentina, la industria argentina y brasileña, uno de sus primeros pasos en la integración, ¿quién es? El UNASUR. Porque ahí tenemos nosotros calidad, lo que te dije recién. ¿Vos sabés cuánto es el intercambio de la región del UNASUR y nosotros? El 17% de lo que se comercializa es solamente intrarregional. La Unión Europea, Iván, tiene el 70. El NAFTA tiene el 60 y pico. El sueste asiático, el 50. O la integración regional. Claro, tenemos que crecer sobre ahí. Ojo con eso. Yo lo escuché. Eso que yo creo que es... Yo sé tu posición, ¿no? Pero yo lo escuché, por ejemplo, y ahí nos metemos un poquito a la política, concretamente. A Massa, cuando fue a Estados Unidos, al líder del Frente Renovador, hablar, decir algo que yo se lo podía esperar a Mauricio Macri, que era mirar a la Alianza del Pacífico. O a Franco. No, Franco está bien con China, no le va nada mal a Franco. No, por eso me parece que es el... No, no, le va bastante bien a Franco. Mirar a la Alianza del Pacífico. Escuché decir eso, sinceramente me llamó la atención. Digamos, los países del Pacífico no son los países más industrializados del mundo. Por supuesto, no, por eso, vamos a ver a qué llamamos la Alianza del Pacífico. No cabe duda que en el mismo Latinoamérica, vos tenés países, sobre todo los que dan al Pacífico, Chile, Perú, Ecuador mismo, que no tienen industria que defender. Entonces ellos firman acuerdos de libre comercio porque todo lo que le quieren es venderles sus materias primas. Distinta es la realidad de Argentina, Brasil, de México y de Venezuela. Es distinta. Entonces yo creo que la integración tiene que ser hacia adentro. Mirá, no hay mejor vecino o socio que el socio desarrollado. Entonces yo creo que íbamos por este camino y por este camino tenemos que negociar con China y poner la negociación china primero dentro de este marco. En esta cumbre que yo organicé con las dos presidentas, hablaron Marco Aurelio García, hablaba Aldo Ferrer, que creo que no lo podemos tildar de... ¿No? Sí, sí, sí. Liberal. Y hablaban de la importancia de esto, negociar desde la fortaleza. Entonces esto es lo que yo pongo en ese marco. Y además, ¿qué visión tengo yo de futuro dentro? Hoy la Argentina, el mundo, el mundo, primero yo creo que nosotros tenemos que ir a discutir la frontera tecnológica, del conocimiento, una industria nueva. Iván, el concepto de sustitución de importaciones, te agarrás que no me dijo, hoy cambió totalmente. Antes vos que sustituías lo que había. Che, quiero fabricar esto, lo hago yo y nada más que esto y en función de eso actuaba. Ahora no, es integral. Hoy vos sustituís futuro. Es decir, ¿con qué modelo me veo yo a 10 años? Por ejemplo, Alemania. Alemania no tiene ningún problema en importar el tapizado del auto, de China o el plástico, pero nunca te va a dejar importar la tecnología, el núcleo donde está su proyecto de desarrollo. Entonces, cuando yo bajo acá y digo, a mí de la represa, ¿qué me interesa hacer el terraplén? Si eso lo voy a hacer, si lo chino no creo que traigan la tierra. Pero sí me interesa hacer la tecnología. Entonces, si yo tengo un tipo que la está ganando en el mundo, hago un ejemplo, ¿por qué le doy a un señor la adjudicación directa en caso que me traiga financiamiento? Solamente. Porque adjudicación directa, ¿qué significa? Que es tuya. Entonces, cuando vos le quieras decir, mirá, pero ¿por qué no ponés la caldera de las Curain? El señor te va a decir, no, mirá, no garantiza el resto de mi proyecto, por lo tanto, no. Es directa, la pongo la mía. Pero vos vas a decir, pero hay una cláusula donde se está negociando que se integre. Sí, con mucha buena voluntad, dice otro acuerdo. Sí, claro. Complementario. ¿Tendremos en cuenta la mejor intención de contratar empresas argentinas, empleados argentinos? Eso es voluntario. Cuando me siento con el chino... Sí, en la letra es distinto. Entonces, y además, yo le digo, lo hablé con el ministro de Vido. Yo, Julio, esto yo puedo negociar con vos, pero vos te vas y me vas a dejar el chino. Y yo le voy a decir al chino, mire, un día me dijo Julio en una reunión que me quedé tranquilo porque me va a dejar meter una válvula. Sí, te vas por la tarde. Entonces, está claro, no es un tema político, es un tema del desarrollo de largo plazo. Yo tengo una visión, podré estar equivocado, soy desarrollista, vos me conocés. Vasco, muchísimas gracias por haber venido. Nos tenemos que ir por sí o por no. No sé si lo podés responder rápido. ¿Vas a ser presidente de la Unión Industrial Argentina en abril? Hoy no lo tengo pensado, lo voy a discutir después. José Ignacio de Mendiburen fue presidente de la Unión Industrial Argentina, hoy secretario general de esa entidad, y ahí es diputado del Frente Renovador. ¿Qué lidera Sergio Tomás Maza? Un placer, como todos los días. Y como todas las semanas. Nos reencontramos entonces nosotros el lunes a las 18 horas acá en CN23. Que tengan buen fin de semana.